Doy las gracias a nuestros hermanos en el nombre de nuestro Señor Salvador Jesucristo y en nombre de todo el Ministerio de Cristo Libera Internacional por habernos acogido, por habernos invitado y estado con nosotros, organizado todos los eventos que se hicieron allá en Costa Rica. El pastor, coordinador, pastor Javier, con su más esposa, Ruth Álvarez, gracias. Gracias y por habernos acompañado también juntos. Fuimos a todos los sitios allá en Costa Rica. Gracias, gracias. Tremenda organización que hubo ya. Y gracias a todo el equipo que nos colaboraron para eso. Aquí podemos destacar, son muchos, podemos destacar acá lo que pertenece incluso a la Junta, directiva de Cristo Libera Internacional en Costa Rica. A la hermana Alejandra Hernández, que es la coordinadora de escuela. La hermana Olga Espinosa, tremenda mujer. Es que todos son hombres y mujeres tremendos, tremendos. Roradio. Lorena López, gracias. Hilda Aguilar, gracias. Mano Julio Araya, gracias. Tremendo hombre de Dios. Es que todos son hombres, tremendos. A Leonido Cosni, también gracias. Mi hermano Elizabeth Reyes, gracias. Víctor Vadilla, gracias por haber colaborado también. Y también, wow, tremendo. Hermana Grace Barrantes, también Teresita Ugalde y otros más. Sé que no aparecen aquí, pero gracias. Porque tuve la oportunidad de convivir con muchos de ellos allá. Y wow, tremendo, tremendo. Y también sé que hubo personas que no vivían allá, como el caso de la hermana que colaboró con los tiquetes aéreos allá de Costa Rica. Y es de Costa Rica, vive aquí en Estados Unidos. Gracias, gracias a todos ustedes. Pero ustedes invirtieron, hicieron una buena siembra allá en Costa Rica. Y fue algo histórico. Y es algo histórico que quedó consignado en el libro, los libros del cielo. Porque eso cuenta, eso cuenta. Así que, muchas gracias, mis hermanos. Faltarán palabras para ustedes. Dale ese agradecimiento por lo que hicieron ustedes allá. Wow, tremendo. Mucha gente liberada, sanada. Y yo sé que Dios va a permitir poder estar juntos allá. Así que, lo bendigo en el nombre de Jesucristo. Gracias, 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 gracias. Y repito, sé que hay personas aquí que no mencionaron el nombre. Pero que ayudaron bastante. Conocí mucha gente allá en Costa Rica. Gente tremenda, amable. Wow, gente de Dios. Pastores. Es tremendo. Así que, muchas gracias a todos ustedes, hermanos. Gracias, 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 pastor. Gracias, Jesucristo, por permitir, mi Dios, convivir con mis hermanos, Señor. Gracias, Jesucristo, mi Dios. Amén. Bendiciones.